La Cumbianca Las noches que te di Te marchas y que No entiendo discutirte No sabes si lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocar Estás segura Las veces que me doy Sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mi mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacer El menduro Para sentirme Un poquito más seguro Si no quieres Ni decir En qué fallar Recuerda que también A ti Te he perdonado En cambio tú Dice lo siento Y no te quiero Y tú me das Como insisto Entre tus dedos Somos La Cumbianga Se dice que Por cada hombre Ayuda como tú Pero en mi sitio Me ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo doy Porque esta vez Agachas La mirada Me pides Que sigamos Siendo amigos Amigos Para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero a ti Te amo Pueden parecer Banales Mis instintos Naturales Hay una cosa Que yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacer El menduro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado En cambio tú Y si lo siento Y no te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Te he perdonado